Esta semana Ducati ha lanzado la que ellos consideran que es su segunda novedad de esta temporada, después de la Monster 30 aniversario. Yo considero que esa Monster no clasifica como una moto nueva y por eso no he hecho un video al respecto, pero la novedad de hoy, la Ducati Multistrada V4 Grand Tour sí que trae suficientes cambios como para dedicarle unos minutos en exclusiva. Como siempre que sea posible, primero hablaremos de la base y luego pasamos a los detalles nuevos. Multistrada V4S. La cuarta generación de la Gran Aventurera italiana está con nosotros desde 2020. La plataforma está basada en el motor Gran Turismo V4 de 1.158 centímetros cúbicos que tiene 170 caballos de potencia máxima a 10.500 revoluciones por minuto y 125 Nm de par máximo a 8.750 revoluciones por minuto. Para quien se interese principalmente por estos datos, será importante el hecho de que se trata de la Maxi Trail más potente del mercado. La moto más básica de esta familia, por decirlo de alguna forma, es la Multistrada V4, que ya de por sí cuesta 22.090 euros sin extras. De todas maneras, mucha de la electrónica ya está disponible, como la IMU, la pantalla TFT de 6.5 pulgadas, los cuatro modos de conducción, el control de tracción y el ABS en curva. Un escalón por encima, ya tenemos la Multistrada V4S a 26.590 euros. A lo que ya tiene la V4, esta versión le suma el Quick Shifter, luces con heteras, encendido sin llave, control de crucero, control de antideslizamiento en pendientes y frenos Brembo mejorados. El año pasado hemos visto que la V4S además se desdoblaba en dos motos más. Por un lado, está la V4S Pikes Peak, que cuesta 34.090 euros y está mucho más enfocada al asfalto, como se puede ver por su rueda delantera de 17 pulgadas y suspensiones o lins. Por otro, está la V4S Rally, que cuesta 30.190 euros y se enfoca más a los viajes largos todoterreno, gracias a su depósito de 30 litros, ocho más que las otras, y sus suspensiones de mayor recorrido, de 200 milímetros frente a los 170 milímetros de las otras. Multistrada V4S Grand Tour En esencia, la V4S Grand Tour es la misma V4S con dos packs, el Travel y el Radar, y un par de detalles adicionales pensados en mejorar la seguridad al viajar, que son las luces antiniebla, que quedan bastante discretas a mi parecer, y el sistema TPMS o monitorizador de presión de los neumáticos, que para olvidadizos como yo es algo muy útil ya que avisa en el display cuando hay que poner aire. El pack travel que mencionábamos antes aporta varios elementos de comodidad viajera, como puños calefactables, asientos de piloto y pasajero calefactables, la tapa del depósito que se abre sin llave, el caballete central y por supuesto las maletas laterales rígidas. El pack radar, por su parte, se compone de un radar delantero que da la posibilidad de usar el control de crucero adaptativo, para rodar a la misma velocidad que el vehículo de adelante sin intervención del piloto, y de un radar trasero que sirve para avisar sobre la existencia de vehículos en los puntos de visibilidad ciega que tenemos con una luz amarilla en el retrovisor. Aparte de esto, la V4S Grand Tour también copió un par de detalles de la V4S Rally, por ejemplo, el manillar va montado directamente en el eje de dirección, sin el componente que Ducati llama Silent Blocks y que era un intento de amortiguar la sensación de vibraciones que han visto que no era necesario. Luego también está el asiento, que no es el de la V4S normal, sino el de la Rally. Además, para mejorar el confort térmico, la Multistrada V4S Grand Tour adopta protecciones anti quemaduras en el basculante y en el lado izquierdo del subchasis trasero, así como conductos que se pueden cerrar en la zona de las piernas. El compartimiento dedicado al teléfono móvil ahora está ventilado, aunque según he visto, sigue sin ser apto para contener móviles de más de 5 pulgadas. Colores y precio Ducati es una de las marcas que ofrece menos posibilidades de personalización en cuanto a libreas se refiere. Con suerte, sus motos ofrecen dos o a lo sumo tres opciones de colores, y en la familia Multistrada esto suele ser aún más limitado. Para el caso de la V4S Grand Tour solo existe una opción, el combinado de gris con toques rojos. El precio es un tomo poco más interesante. La V4S con los packs radar y travel cuesta 29.390 euros, mientras que la nueva V4S Grand Tour, que trae todo eso y más, cuesta 29.990 euros. Por 600 euros adicionales, que a estos niveles estratosféricos ya no son nada, tienen las luces antiniebla, el TPMS, el asiento rally, las protecciones antiquemaduras, los conductos ventilados y la pintura gris, que para mi gusto es la mejor lograda de todas las que tienen las V4S. Antes de continuar con el tema, os recuerdo que actualmente tengo una Royal Enfield Hunter 350 en propiedad, pero que estoy rifando en España por 10 euros el número. Además, si decides que quieres más participaciones, si haces una compra de 3 números, te llevas uno de regalo, y si haces una compra de 5 números, te llevas 2 de regalo. El número ganador se elegirá el 26 de octubre. Para participar en la rifa, solo tienes que entrar en condormoto.es y comprar las participaciones que desees. La rifa está aprobada por la Dirección General de Ordenación del Juego y el número ganador será elegido por notario. Las bases completas de la rifa también están disponibles en la web condormoto.es y en la tarjeta de arriba y la descripción de abajo, dejo el enlace al video en que lo explico todo al detalle. Rivales. Hay muy pocas motos con la capacidad de enfrentarse de tú a tú con el derroche de tecnología punta que representa esta nueva multistrada V4S Grand Tour. Yo diría que en realidad solo existen dos alternativas, y una de ellas está pendiente de ser actualizada en breve para mantener el ritmo. La primera rival es la Triumph Tiger 1200 GT Explorer. Triumph tiene 5 modelos de Tiger 1200, y considero que la más parecida en ese grupo a la V4S Grand Tour es la GT Explorer porque es la más completa de las GT, de las enfocadas al uso mayoritario por carretera. En tecnología, están casi a la par, con la Multi sacando ventaja gracias a su radar delantero ya que la Tiger solo tiene el trasero. Por contraparte, la Tiger GT Explorer tiene un depósito de 30 litros frente a 22 de la Multi y cuesta 3.000 euros menos con maletas incluidas. La segunda rival es por supuesto la BMW R1250GS. Si a esta moto le añadimos los packs Comfort, Dinámico y Touring, y algunos extras como los faros antinieblas y las maletas rígidas, nos acercamos a los 25.000 euros. La GS aún no trae radares así que por ahora se queda atrás en tecnología, pero estamos todos a la espera de que salga la nueva R1300GS en unos días y seguramente vendrá igual de equipada que la V4S Grand Tour, porque sabemos que BMW ya tiene toda esta tecnología en la R1250RT. Otra opción sería la Harley Davidson Panamérica 1250 Special que ha aportado el avance tecnológico de la altura dinámica en parado, pero esta moto no tiene radares y tampoco hay esperanzas de que los tengan para el próximo año. Así que en cuanto a Maxi Trail ultra modernas, por ahora creo que se queda por detrás de las Ducati y Triumph y seguramente en unos días también quedará detrás de las GS. Mi opinión. No hay duda de que la nueva Ducati Multistrada V4S Grand Tour es una de las motos más modernas y equipadas del mercado actual, y tampoco podemos escapar el hecho de que estos lujos solo están al alcance de una minoría selecta. ¿Me la compraría? Sinceramente, no. Aún teniendo el dinero para un mastodonte de estos, sigo pensando que las Maxi Trail son exageraciones innecesarias. Yo creo que no hace falta tener 170 caballos en un paquete de 250 kilos para disfrutar de la carretera. Y de hecho, por eso la moto que tengo de este estilo tiene 70 caballos y 50 kilos menos. De todo lo que trae esta V4S Grand Tour, a mi Tiger 900 solo le faltan los radares, porque todo lo demás lo tengo ya, y aunque parezca increíble, por la mitad del precio. No, no le veo el sentido a las Maxi Trail. Pero bueno, eso es solo mi opinión y me interesa mucho saber la tuya. Dímela en los comentarios y no olvides suscribirte, darle al like y hacer clic en la campanita para no perderte las novedades de este canal.